La proximidad de muchísimos acontecimientos sociales y de recepciones en Corrientes nos obliga a vestirnos de fiesta. Cuatro tendencias muy bien definidas es lo que presenta Sol y Luna para la teleaudiencia de Simplemente Corrientes y lo hace con este diseño de estilo hippie chic muy moderno que se integra con dos piezas. El vestido corto recamado en oro opaco muy sexy y la sobrefalda de gaza con flores de payettes en la faja en tonalidad fucsia de buen efecto visual. Los accesorios de moda se traducen en aros en composé y cartera sobre en textura de metal con apliques de strass. En imágenes un vestido largo de gaza sublimada que mixtura animal print en los clásicos terracota y pinceladas en la gama del exótico verde petróleo. El bustier es de tendencias Marilyn y está totalmente recamado en payettes negros dejando la espalda descubierta. Los aros argolla destellan brillos de strass al igual que el original brazalete. En la tercera pasada Verónica Breguens con peinado recogido y maquillaje del Centro Integral de Belleza María Ide a quien agradecemos desfila un vestido largo de un solo hombro confeccionado en satén de color coral. Es distinguido y señorial con delicados drapeados en el talle y refinados bordados de piedras aurora boreal que le otorgan un brillo inusitado. Los accesorios de moda, carterita clutch incluida, ostentan variedad de piedras multicolores en composé. En la vista final Estela y Lourdes pensaron en una novia que se casará al mediodía con este diseño que ostenta una tonalidad llamada nuevo blanco en un mix de texturas muy particular. El bustier incluye variedad de encajes, aplicaciones de perlas facetadas y strass además de broderie. La faja es de raso con flor y la falda larga cortada en tres capas se define con puntillas de línea romántica. Los accesorios de moda son muy artesanales e incluyen conjunto de aros y gargantilla, vincha para el cabello y sombrilla de algodón con bordados y calados. Detrás de cámara Daisy lleva Luna asistiendo a nuestra modelo. Hasta la próxima semana.